Me estoy alojando en el hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid, así que si quieres conocerlo, quédate a ver este vídeo porque te doy toda la información y por supuesto te cuento el cuánto cuesta. Munduqueros, sean bienvenidos a un día más viajando conmigo en este Eurotrip. Y les cuento que después de un par de días de estar en Gijón en un evento de creadores de contenido de viajes, bueno, momento de retomar esta ruta y ya volví a Madrid. Si te lo decía desde el inicio, me estoy alojando, no en cualquier sitio, esta justamente es mi habitación del hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid. Es el que tiene una super ubicación en la Gran Vía, muy cerca del metro de este nombre y justo enfrente del Primark, que creo que es una de las principales atracciones ya de esta área. Bueno, enfrente lo vas a encontrar y está súper inspirado en todo el tema deportivo, no solamente el fútbol, de hecho cada uno de los pisos está decorado e inspirado en algún deporte diferente. Son varios pisos, son varios tipos de habitaciones y bueno, yo la verdad me estoy alojando en la más sencilla. Por un lado, porque viajo sola, entonces este hotel es de esos pocos que ofrecen habitaciones para una persona. Y cuando yo encuentro eso, y estoy viajando sola como en esta ocasión, definitivamente lo aprovecho para no tener que pagar por dos personas. De todas formas, no crean que cuando te quedas en habitaciones individuales pagas la mitad de una doble, no, pero sí pagas un poco menos. Y justo como sé que les interesan los costos y yo no soy de dejar esa información hasta el final en mi canal, se los voy adelantando. Por esta habitación, que es de las más sencillas e individuales y sin desayuno, estoy pagando cerca de 250 euros. Y muy importante, al momento de la llegada hay que dejar una cantidad de dinero por cada noche que vayas a estar. Ya saben, me han pedido mucho que les hable de este tema, que de pronto no todos los viajeros están familiarizados, que en ciertos hoteles del mundo te piden que dejes una cantidad que te van a regresar al final de tu estancia, pero que se deja por si llega a pasar algo en la habitación, pues que tengan una cantidad para cobrarte. Y aquí la verdad no se me hizo mucho, únicamente me pidieron 50 euros, pero también consideremos que esta habitación es sencilla y que solamente es una noche, ya que yo mañana salgo de viaje, así que visita Express nuevamente en Madrid. Pero bueno, ya estuvieron viendo un poco de mi habitación. Aquí está la parte de la cama, pues un espejito muy mono para todo el tema de arreglarte, lavabo, los amenities normal de cremita, gorrito, para que no te mojes el cabello mientras te duchas, y un pequeño escritorio para trabajar que me ha sido bastante útil este día, y el baño que es con ducha. En el tema de las vistas, es muy importante que consideren que dependiendo del tipo de habitación va a ser la suya. De hecho, debo decirles, como la mía era de las más sencillas, inicialmente me dieron una con vista a un cubo, literalmente no veía nada. Es decir, sí tenía ventanas, pero no veía nada. El tema es que además de eso, la acababan de limpiar y el aroma era demasiado fuerte. Entonces bajé a recepción y pedí que si me podían cambiar a otra habitación que no oliera así, y me dijeron que sin problema, que de hecho tenían varias soluciones, bien el personal, te resuelven todo bastante bien. Me ofrecieron otra, que igual de la misma categoría, pero en esta ocasión me tocó un poquito más de vista. Pero eso sí, sin importar en qué habitación estés, si quieres tener buenas vistas, únicamente hay que subir al piso 10, a la terraza, donde vas a encontrar la alberga con muy buenas vistas, y por supuesto áreas para simplemente descansar. Aparte de esto, vas a encontrar distintas terrazas y restaurantes donde vas a poder comer o tomar algo, y esa parte sí es abierta al público en general, así que incluso, aunque no te elojes, podrías venir a disfrutar de parte de esta terraza. Pero eso sí, en el piso 9, que es donde encontramos los restaurantes y bar. Pero esta zona sí es exclusiva de los huéspedes. Y por supuesto, que el hotel de Cristiano Ronaldo tenía que tener un gimnasio, y es este, que se encuentra en la planta número 10, así que no hay pretexto para ejercitarte, además, a los pies literalmente de Madrid. Aquí vas a tener lo más necesario, es pequeñito, pero suficiente. Y si el deporte no es lo tuyo, tampoco hay pretexto, porque miren, hay un juego aquí de donde está Cristiano Ronaldo, así que pueden venir a buscarlo. No tengo idea, ya lo intenté, no lo encuentro, así que si alguien ya vino a este hotel y sabe dónde está Cristiano, díganmelo en comentarios. Y por supuesto, también cuéntenme si les gustaría visitar, o quizá no es su tipo de hotel, creo que también es muy válido, así que díganmelo en comentarios. Ahora, referencias al deporte por todos lados, ya les dije que nos vamos a encontrar. Pueden ver incluso la decoración de mi habitación. Pero, por supuesto, que habrá un poco más de guiños al fútbol. Así que de esta manera, en el piso 9, encontramos uno de los lugares más populares y fotogénicos de este hotel. Y es esta terraza con este mini futbolito. Incluso te dicen que por nada te lo pierdas, porque de verdad es que es un lugar bastante bonito para visitar. Y bueno, ya decidirás si te quedas a jugar. Y esa, de hecho, es la área que te da entrada hacia los restaurantes y terrazas. Así que aunque no seas huésped, pero quieras venir a tomar algo, puedes conocer esa zona. Y es que esto es muy importante. Si quieres conocer todas, todas las áreas del hotel, es importante ser huésped. Y si únicamente quieres venir a tomar o comer algo, bueno, ahí puedes hacer una reserva en la terraza o en los restaurantes y listo. O bien, si de pronto vienes en un día que no sea muy popular, como un lunes, un martes, que no sea festivo, también se pone una fila afuera para que simplemente vayan dejando entrar a las personas conforme lleguen. Y bueno, en esos casos, directamente desde la planta baja, te van a subir a el piso 10 y por eso no vas a conocer tanto el hotel. Pero cuando te quedas como huésped, pues ahí ya tienes acceso a otras áreas que les estoy mostrando, como el gimnasio o, por supuesto, también nos tocará pasar por el lobby. Uno muy decorado también al estilo deportivo, donde encontramos algunas cosas de Cristiano Ronaldo, como camisetas y donde también puedes comprar algunos de los productos oficiales. Y ahora, lo más importante. ¿Vale o no vale la pena alojarte en este hotel? Creo que si eres fan de Cristiano, hay que venir a visitarlo porque tiene algunas cosas especiales, una decoración muy al estilo de él. Entonces, creo que por ahí podría valer la pena. Ahora, en cuanto a si no te interesa, la verdad es que es un hotel bastante bien cuidado, que funciona muy bien, donde el servicio está bien. Y digo, ya lo vieron que yo reservé por booking. De hecho, quien le interese, ahí les dejo el enlace. No es colaboración, nadie me está pagando. Así que creo que es un hotel que funciona bastante bien. Y sobre todo, la ubicación es muy, muy privilegiada. Estás hospedado en una de las mejores zonas de Madrid. Fácilmente te mueves a todos lados. Puedes ir caminando incluso a la mayoría de atractivos. Así que por ese lado, aunque no te interese toda la parte del fútbol, creo que también es un hotel que termina valiendo la pena. Puede ser costoso, sí, pero la realidad es que también los precios en Madrid se han incrementado. Entonces, para un hotel, boutique, de este estilo, que apunta a ser lujoso y a tener características especiales para atender a los huéspedes, creo que es un precio razonable. De hecho, ya saben que en mi sitio web munducos.com tengo un apartado especial de dónde hospedarse en Madrid, o bien en mi guía de viaje de Madrid. Y ahí les voy dejando recomendaciones que van desde hostales para quien busca algo más económico, pero los que están bien calificados, hasta hoteles que sí son de más lujo. Ahí pueden encontrar más alternativas o bien unos intermedios. Así que ahí pueden encontrar más opciones y de pronto este no los convence totalmente, pero definitivamente creo que para el precio corresponde bastante bien para lo que te ofrece. También consideremos que lo que les decía desde el inicio, yo pago por una habitación individual que tiene un costo mayor a que si me viniera una habitación doble y estuviera pagando con alguien más. Así que ahí puede terminar reduciendo costos. Y también si no quieren alojarse aquí, pero les gustaría trabajar para Cristiano Ronaldo, pues en las últimas horas, justo antes de grabar este video, se han estado viralizando noticias donde se avisa que aquí están buscando empleados y con muy buenas condiciones laborales. Así que ya lo ven, si quieren trabajar en este hotel, tal vez sea su oportunidad. Así que ya les pasé el consejo. Este, como han visto, ha sido un video un poco diferente a los de este videoblog que estoy llevando diario sobre este viaje, donde les voy reportando día a día que hago. Es un viaje muy diferente a los que he hecho. Pero no es el básico Eurotrip. Vine en realidad también algunos, como les digo, a cositas de encuentros con creadores. He tenido la oportunidad de coincidir con amigos. Así que ha sido un viaje, quizá no para el Eurotrip básico, pero donde creo que les puedo mostrar otra cara también de los viajes. ¿Qué más hacer cuando ya has estado en un destino? Y por supuesto, cosas específicas y diferentes he querido hacer, como la visita a este hotel. Así que bueno, al final la idea de Munducos es que todo le sirva, pero me habían pedido mucho un más día a día de mis viajes. Así que aquí lo tienen, Liz, como es, sin filtros, así simplemente es como sería para mí los días de viaje. Así que si quieren un poquito más de esto, pues váyanse a ver los videoblogs anteriores. Y bueno, también nos vemos mañana porque me toca volar. Les decía, Madrid ter escala rápida porque me voy a Marruecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!